Vamos a jugar esto que se llama tacón de canasta. ¡Ay, Dios! Porque son mujeres, son de tacón de canasta. Para ver qué tanto saben de cocina, supongo que no pueden errar, equivocarse en ninguna de las preguntas que les voy a hacer. Cada pregunta bien respondida van a tratar de hacer una canasta. Por eso es lo de tacón de canasta, ¿ok? Gana quien haga más canastas. ¿Ok, chicas? Están obviamente por acá Puebla y Yucatán, que van a ser como sus coach, les van a dar consejos de cómo hacer la canasta. Tienes dos minutos, voy a hacer una pregunta y otra pregunta. Así que pónganse por acá en la línea. Pónganse aquí en la posición. Aquí está la línea. Yo parezco como Troy Bolton en High School Musical. Yo te ayudo. Empezamos. Vamos primero, ok, mi querida Lourdes, Lourdes. Vamos, tiempo en pantalla. Lourdes, primera pregunta. ¿Cuántos minutos tarda en coserse un huevo? Tres. Es correcto. Vamos a tratar de hacer una canasta. ¡Bien! Vamos con la que sigue. Gina, ¿cuánto dura un pescado fresco sin refrigeración, según los expertos? No más de media hora. ¡Es correcto, señora! ¡Ya atiné! Vamos a ver, vamos a ver si puede canasta o no. ¡Marta! Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánta harina hace falta para preparar un kilo de tortilla? ¡No me hagas trampa! Un kilo de tortilla. Sí. ¿Cuánta harina hace falta para preparar un kilo de tortilla? Medio kilo de harina. ¡Eso es incorrecto! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con la que sigue! ¿Cuántos platillos pueden preparar un chef en promedio en una noche? ¿Cuántos platillos puede preparar un chef en promedio en una noche? ¿En un restaurante? En un restaurante. Híjole, más de 100. Sí. ¡Pues no sé, pero está correcto! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a ver si puede hacer la canasta! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, Lourdes! ¡Me van a regañar! ¿Por qué los tacos de canasta se llaman así? ¿Por qué? Porque se ponen en una canasta ese chorrón de aceite para que suden. ¡Es correcto! ¡Vamos a ver si puede! ¡Vamos a la luz! ¡Vamos a la luz! ¡No! ¡Rápido! ¡Tiempo de cocción del pulpo! Según los expertos, 30 segundos. ¡40 minutos! ¡Es correcto! ¡Vamos a ver si podemos hacer una canasta! ¡Estoy aprendiendo ya! ¡Y no! ¡Ay, ay, ay! ¡No entra! ¡Rapidísimo! Ciudad de origen... ¡Mir con trampa! Ciudad de origen de las hamburguesas. ¡No me haga trampa! ¡No me haga trampa! ¡Ahí bien! Ciudad de origen... ¡No! ¡No! Según la respuesta acá es Hamburgo. ¡Rápido! ¡La que sigue! ¡La que sigue a la hamburguesa! ¡Nombre del taco al pastor que no es mexicano! ¡Nombre del taco del pastor que no es mexicano! ¡Tiempo! ¡Oye, me las presionaste mucho! ¡No! ¡Oye, así es la cocina! ¡Así no es la cocina! ¡Así es la cocina! ¡Así es la cocina! ¡Exacto! ¡Y la ganadora tiene el royerlas! ¡La ganadora de Masterchef es Lourdes! ¡Con una canasta! ¡Ni una! Pero ¿sabes qué es lo que me encanta de ellas? Que se divierten, que la pasan bien, que son las vidas. Son comadres. Ni siquiera estuvimos en la misma temporada. O sea, ¿se acaban de conocer en la misma temporada? No, no, no. Yo estuve en la primera y en la segunda. En la tercera. ¿Y en qué momento se hicieron comadres? Pues desde que nos empezaron a juntar para todos los... Promociones. Promociones y para firmas de autógrafos. ¿Cómo les ha ido después de Masterchef? Pues de verdad, creo que fue una padre experiencia, ¿verdad? Buenísima. Muy buena. Las dos son muy de familia. Muy de familia. ¿Qué les dice su familia, sus hijos? ¡Ay, muy bien, mamá! ¡Qué osco, mamá! Ah, no, bueno, orgullosos los nietos, sobre todo. ¡No, oso el de hoy! ¡Ni nietos me van a colgar! Porque no le atinó a ninguno. Masterchef definitivamente cambió la vida de muchas personas que eran amantes de la cocina, pero que a través de este reality show les permitió exponer toda su experiencia. Gracias por estar el día de estos días. No, gracias por invitarnos.